sin eso no es nadie no yo no soy nadie sin el punto sin el punto no que lo pongan que estoy pasando trabajo y que a la misma por mi madre que me ayudaba que no se olvide No voy a ir a ganar, usted está trabajando más. No, no, no me voy a ir.